Ya Cachillas Esa vamos a tratar Mira pues lo que hay que hacer ahorita Es ordenarlas nada mas Para que Luis pueda trabajar bien Bueno muchachos se presento Un pequeño inconveniente por aca Nada del otro mundo Pero si es algo Que nos va a atrasar unas cuantas horas Pero ya sera Luis el que se va a encargar Digamos que esto ve Quedo diseñado digamos para que Ahí montara la lamina Hubo un pequeño cambio Entonces aquel va a tener que rebanar De ahí Hasta allá porque la lamina pase tranquila Entonces vamos a esperar Que rebanen aquí primero o va O vamos a rebanar Va a rebanar Luis Lo va a hacer el Porque si ponemos la lamina rasa aquí ve Va a quedar ese bloc ahí Abierto por arriba Voy a tomar un poco de agua Bueno dale entonces Cachilla A ver que ¿Qué pasó? ¿Ahora no me puedo bajar? Mira pues Solo asegurate de que Esas costaneras no las vaya a mover el aire Si es posible amarran con un alambre o algo así ¿Así? O a la par de algo Ecole Ajá Este... Berreo Alambre no hay por ahí Bien Para que les pase la que o para que lo amaren ¿Todo a la puta diría yo? Simón ¿Qué? Antes quería buscar ahí un pedazo Bueno pues Entonces Vamos a continuar De esta manera Pobre que No hay No pero ahí no le ponen nada O una pita No le ponen el aire Puede venir Una pita va Ajá una pita también Ya comimos los gelotes también Estuvieron rico ya Y de este lado muchachos Pues se hizo una reparación Ya que Este... Se necesitaba ¿Verdad? Reforzando la otra pared Ya que al final No nos confiamos mucho de esa pared Entonces se le reforzó de aquí Porque el albany consideró De que era necesario Para que No vaya a haber una gritadura muy grande después O de que después nos arrepintamos De que ya esté todo Y toque que hacer el trabajo de nuevo ¿Verdad para que le está trabajando en eso? Y acá se íbamos a terminar Vamos a ver Hasta donde va a cortar el bloque aquí ¿Qué rico? ¿Qué al día estaba? Puro palo ¿Tú? ¿Ostam? Amarrá los que puedas nada más ¿Tam? 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 ¿Tam hombre? ¿Tam hombre? ¿Tam? ¿Whatsapp? Ah, Whatsapp Es Whatsapp Ustedes aquí comieron gelote Sí, estuvieron riquísimo Yo me comí un gelote loco ¿Tam? Sí Salsa, mayonesa y chile ¿Aquí están agiando gelote loco? Se pasaron de salsa ¿Tam? ¿Tam? ¿Estamos listos? Bueno, pues tú Para que se mire que son chambeador Te vamos a dejar ahí media hora en el sol Ah, está bueno Te vamos a solear Está bueno, amor Me voy a tener que echar Dale Bloqueador Para que me bloquee Bronceador Voy a echarte sal Para que no te quede salio de aceite ¿Cómo echar bloqueador? Dice ¿Ah, sí? ¿Dice la madre? No, bro ¿Bronceador? ¿Bronceador? Ajá ¿Pero de qué bloqueador? Para que esté con los bloques bloqueados ¿Cómo echar bloqueador? Bueno, pues vamos ahí muchachos A otra emergencia que nos salió por ahí Este En un ratito vamos a regresar Y continuar por acá Porque creo que El trabajo se debe de hacer ¿Listos va? Listo En un ratito salimos Dale, dale Sin miedo al éxito Ok, muchachos Se está lavando el piso Para que se vea más calidad Y más bonito Estamos aquí A buena mañana Como se dieron cuenta Ayer iniciamos Este Con la instalación De estas partes Pero tuvimos una pequeña Emergencia por ahí Que atender Y tuvimos que dejar El trabajo a medias Este cachillo El estabilizador Llámenlo para adentro Es que ya lo voy a utilizar Tenemos ahí a todos Trabajando Todos por una Guatemala Mejor ¿Qué calidad se mira vos? Bien ¿Ya que sí va? Sí Ah, sí fue Desierto Ah, sí es que ayer Llevió fuerte En la mañana Yo estaba bien Miraco Dejado el damaca Y empezado ya a mojar Me quedé dormido Y ni me di cuenta Muy bien amigos Entonces podemos notar El cambio El cambio De este lugarcito Hermoso Ya están todos En los cuartos Todavía no tienen Cosas metidas Doña Gloria No va Todavía no No va No O sea que todavía No se ha hecho la mudanza Nada Ya saben Cómo se van a organizar Al final Todavía no Ah, todavía no Ah, todavía No se ha hecho la mudanza Está bien Está bien va No sé Vamos a poner a la nena A ver qué dice A ver qué dice el público Ah, no Que diga el público A ver qué dice Que recomienda Que sugiere va Porque la sugerencia Del público Siempre hay que tomarlo En cuenta Y recordar que Gracias a ellos Pues muchas cosas Se logran Y aunque Muchas personas Dicen Ah, pero tal vez Yo no ayudé En nada No es eso Sino que con ver Los videos También es una gran Manera de apoyar Este También En Digamos En ponerle importancia A los temas Que nosotros grabamos Hacemos O decimos Entonces muchachos Vamos a ver Cómo se va a ver El resultado Si se pueden dar cuenta En este momento Se ve así Pero ya casi va a quedar Hoy se va a ver El gran cambio Porque el día de hoy Vamos a terminar La instalación De láminas Creo que aquí Nos vamos a meter Por lo menos Medio día de trabajo O más Si no estoy mal Posiblemente Sí Hay que abrirle Los boquetes Aquí de este lado Sí, es cierto Es cierto Es cierto Entonces Sí, hay que abrirlos Y rellenarlos De cemento Entonces Sí, muchachos Miren mi desayuno Una maníaca Mi mamá Gracias Vácil Vácil Ahí le queda a la nena Ahí que va Alcanza Uy, la nena No está Bien, está cambiando Ah, está cambiando Imagínate O sea que Madrugadora La nena Hoy sí Está durmiendo Está durmiendo Ah, y sale el agua Por aquí Si aquí dejamos Otra salida de agua Si sale va Este, ¿cómo se llama? Wilson Vean, vean Aquí dejamos La otra salida de agua Porque obviamente Tiene que tener Una salida extra No solo Ahí en la entrada Y la entradita Que quedó así Bien, vean Ah, no Es que imagínate Si toda la familia Se une a limpiar Mira la diferencia Sí Oh, y esa pila Es nueva No No, o sea Es nueva en la casa Es pensada Digo porque Estaba buena Todavía no se le hagan Ah Una buena pintadita Y queda Está buena Mirad O sea que la pila O sea que ese era el plan Miren un chat De que la pila Quede ahí Para que ellos Puedan tener agua También en medio Del patio Otra pila Recomendable Sería aquí En la cocina Que por acá Se dejó el tubo El tubo Y a la misma vez Ahí se quedó El drenaje de agua De aguas rubiales O prudiales No sé como les digan Aquí quedó Para lavar la masa Y toda la cosa Aquí está el hoy Donde va a tragar el agua Como ahí no se usa mucho No se usa un gran tubo Ya Todo está pensado Muchachos Para que la familia Pueda Estar tranquilos Digamos que El sistema Que se le trabajó Aquí Está pensado Digamos Un poquito En todo Para que no Ellos no tengan Digamos problemas Ni dificultades Tenemos óculos Por segunda vez Muchachos Y Brian Por segunda vez No está Está en su Está en su casa Él dijo Que al ratito Se iba a presentar Porque Tampoco quiere Fallar Ni faltar A su trabajo Entonces Solo dijo Que Deme un momento Muchachos Solo este Me preparo Me alisto Un poquito Que me sienta mejor Y pues Ya estaría Por aquí Y nosotros Pues Obviamente ¿Por qué? Mirazo Quince El cargador De esto Ah Está en la mochila Está en la mochila En la mochilita Está Dale wey Para que se vaya Berro Está marchándole Todas las plantas El zapato Va ganando Berro Somatando El zapato Fuera Para que no Tenga Tierra Adentro Duro Para que se vaya Somatado Ahí Es que pasa Como dejé La porta Así Si ¿Cómo va La conquista Berro? ¿Cómo está? Ah Ellos son los Del domingo Berro ¿Cómo va La conquista Por ahí? Ahí va ¿Va marchando Bien? Ah Calidad Me llega Hierro A esos Gallos Está bien Muchachos De repente Pila No hay para trabajar Porque hoy Tenemos que meterle Macizo A esto ¿Va? Vivo Pues Muy bien Amigos En un ratito Vamos a ver Como queda Esta limpieza Y van a ver Que se va a ver Bonito Ya sin agua Bueno amigos Continuamos Con 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 Este Con Este video Poniendo Las 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 Aquí ¿Qué? ¿Qué? Ya te trae a veces No ¿Qué? Tiene un huequito La camina Ah Si Jamás Se le vio No es mentira Así Así Voy a bajar La Escalera Para que Chica 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 Para que no se le vea Que magia Está bien Está bien Calidad Está grabando Ya Este Mira pues Que se quede aquí Brian y tú A mejor Vamos a Vamos a ir a Como se llama Se va a quedar Luis Ahí viene Con el Viene Mira pues Lo que pasa es que Hay un problema Que tenemos aquí Bueno una persona Me llamó Conrita de emergencia Una persona De escasos recursos Que tiene un Digamos un problema Ya Le mataron A una hermana Y a una Su hija Que está entre La vida y la muerte Entonces ellos Lo tienen que transportar Para acá Y no tienen Digamos Los recursos Para Para traerlo Entonces yo le dije Que le podía ayudar Con el viaje Pero Tiene que ser Ya en una hora Porque el permiso Que están sacando Más que todo Para dentro de una hora Ok Voy a ir Vamos a ir A traerlo Para A reducir el gasto Porque le cobran Cuatro No Dos mil Quinientos Creo que le cobran Dos mil Algo así Por traerlo Solo hasta acá Entonces solo vamos a ir Bueno voy a ir yo Con Como se llama Ya que hay un permiso Luis Voy a ir a traerlo A lo mejor Entonces vamos a detener El trabajo Por aquí Un ratito Solo se va a quedar Aquí Brian Y Tua Para que continúe Aquí Para que Terminen De poner Ah si Necesitamos el resto Como el ¿Cómo se llama esto? Tondo No Mire pues Ustedes la van a poner aquí Y yo hago el resto ¿Cuánto saldría esto? A usted Se lo voy a poner En mil quinientos ¿En mil quinientos Sales todavía? Sí Sí Porque hay que poner Todo lo Hay que traer Sillas Hay que traer Pan Hay que traer Los floreros Candeleros Cocinas De crisis Todo lo que Todo lo que Todo lo que Completo ¿Para cuántas personas Serían eso? Para cien Para cien Nosotros estaríamos aquí Más que todo Como en dos horas Yo le doy café O sea Le estoy hablando Para cien personas Para cien personas Café La azúcar Estujo Estufa Con una joya Ciline Todo Como nosotros Vamos a ir a traerlo Para evitarle El gasto al señor Entonces Básicamente Yo lo estoy apoyando Con un préstamo Que él necesita Vaya Entonces Para reducirle Más el gasto Los gastos Porque Desde allá para acá Están Bueno No sé si sea El precio O le están Cobrando así Pero Está un poquito caro Sí pues Este Ahí solamente Sería de que Se Contrate todo Como usted El resto Por eso En lo que ustedes Van Yo puedo traer El toldo Lo bueno Es que Nosotros Estaríamos aquí Como unas Dos horas y media Ya estaría listo Todo Ya estaría listo Va ¿Lo conoces por dónde? ¿Dónde qué? ¿Aquí? No ¡Oh! ¿Ves? ¡Alanto! ¡Aquí no! ¿No me voy a meter El toldo? ¿No está ¿Te ama? Sí Es aquí Enfrente Donde está El La torre Desde la torre Es justamente Enfrente ¿De la torre? Sí Solo pregunta Por don Mateo Al Albañil Y él Ya van a traer Y ya van a traer Y ya van a traer ¿Aló? ¿Y no lo voy a enseñar? Pues sí Entonces Este ¿Se puede enseñar? ¿Vuelve? Para la gente De que está bueno Más bien que todo Viendo el proyecto Que es de Ingrid Nosotros vamos a ir para allá Más que todo Es una emergencia Ahí me está llamando Ya Pues sí Entonces sería así Estaría bien Porque como Estuvimos platicando Ya con el señor Por don Mateo Al Albañil Pregunto yo Ahí Enfrente En la torre Está Justamente Enfrente Si nada Le van a enseñar También ¿Quiere que le haya enseñado uno? De la mano De la mano El que anda con usted Este Cuso Tito Tito Cuso Don Tito Tito ¿Él? ¿O no? Tito Bueno Así que dice No No Es que así nos tratamos De cariño Porque así nos conocemos Sí Hombre como dijo Aquel Tito Tito No Cuso Podría ser así Como siempre lo ponen ¿Tal vez? ¿Quién quisiera? Sí Sería así mejor Para que vaya uno y uno Si me pudiera Este No hay nadie Que le pueda mandar Una foto De la caja Bien Porque si no La caja Va a ser Azul Y nosotros Le vamos a poner Portinas Le voy a pedir Ahorita Que me mande Una foto Así miramos Que le ponen Está bien Entonces Solo voy a responder Le pregunto Sí Preguntarle Bueno Acá voy a dejar Este video Chicos Nos vemos Adiós Un besito Gracias Gracias